Si que diga yo que ya no he sacado de mi cara No te pide va a pasar a mi ver allá para ya no dar No te pide va a pasar a mi que te atrever me jure No te pide va a pasar a mi mamá yo no te pide va a pasar a mi No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor No te pide va a pasar a mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!